buenas tardes buenas tardes mis buenas tardes cómo están qué tal chicos a ver vayamos entrando de una vez para empezar nuestra clase el día de hoy qué tal el fin de semana qué tal los temblor citos han cambiado el clima no como está el clima por pedregal como esta regla por camana a ver alguien que me puede decir buenas tardes mis en camana haciendo frío dice que hoy día ha llovido no en la mañana me han dicho los 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 alumnos de enfermería en la mañana me han dicho que ha amanecido lloviendo hoy día será por el temblor de cambio de clima en pedregal de siendo calor río las dos cosas hoy día manu acá ha amanecido pero nublado con una neblina que no se miraba ni la mitad del cerro se miraba nada más de ahí para arriba nada pero ahora ha salido un sol más que si estás en la calle caminando te están coches donde está bien cambiando acá en aplauso en aplauso en aplauso está bien feo el clima no que será todavía dice que también pero ahí en camana ha sido fuerte los temblores no dice que el epicentro ha sido en kilca si ha sido en que camisa ha sido con ocho punto o era ocho o siete creo hoy dios mío ahí sí debe sentirse bien fuerte no los colores y me estaba diciendo todavía sal de la casa sal sal de la casa sal de la casa a ver da miedo es que parece que se va a menos yo me he quedado con la impresión del terremoto que hubo en el dos mil uno Ay, que fue feo, pues, ¿no? Que yo sí, pucha, que corrí y se cayó un techo de mi casa, pues, ¿no? Que todavía era de adobe, todavía en ese tiempo. Sí. Desde ahí me quedo traumada con los temblores. Pues, a apenas escucho un temblor y salgo, pero volando. Igual. ¿Verdad? Da miedo, da miedo, da miedo. A ver, chicos, prendan sus cámaras. Por favor, ya saben ustedes. Las cámaras encendidas. Mira. O sea, ahora veo a Ruth, nomás la única que veo es a Ruth Ala y a nadie más. ¿Dónde están los demás? Jessica, Mayra, ¿están ahí? Mi cámara está prendida. ¿Ah? Mi cámara está prendida. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? ¿Belizabeth? Sí, Miss. Ya, Belizabeth, Ruth, la gracia. A ver, apenas las voy a saludar y ya se cierran las cámaras y ya no las veo. Solange, Ruth Ala, Katy, Naira, Jessica, Jocelyn León, Nayeli, Jacqueline Ura. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra lista. A ver, escuchen, chicos. ala kiko ruth presente en mí las picuetas alas presente mis briseño pinto briseño pinto no está presente mis briseño pinto vaya caballero vargas caballero vargas no está cabrera quijia eduardo presenta mis unas tardes como estamos en las tardes cagua álvarez luz cagua álvarez luz cañar y taparaco cañar y taparaco no está cagua suya chaco huasguayo presente mis choquecota gutiérrez choquecota gutiérrez córdoba calla flores lipa guay guarendón presenta licenciada buenas tardes como estas guairo caja casa presente mis buenas tardes mis comentas la que martínez la que martínez león rojas presenta mis maldonado quispe maldonado quispe mamani 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 mansilla cuba presenta mis buenas tardes como estas como estas como estas como estas guamaní presenta mis buenas tardes osorio valdivia presente oviedo guaman oviedo guaman oviedo guaman presente mis buenas tardes una la panca acuari presente una que este casa Jessica presente licenciada buenas tardes presente licenciada ya Ramos Cáceres presente Don Bocama Don Bocama Sánchez Capiatito Tapiatito Torres Hacho presente Miss Ura Pacho presente licenciada Hola Usñagua Mozombite Usñagua Mozombite Vallejos Chilaver presente Vilca Casa Marta Vilca Casa Vilca Casa presente Miss Vilca Larico Vilca Larico Vilca Larico Presente Miss Ya está Listo ¿Alguien falta? Sí Buenas tardes ¿Qué? ¿Maira? Mayra Venegas Viviana Sánchez también licenciada ¿Quién más? Viviana Sánchez licenciada Buenas tardes Ya te he dicho ya te he llamado Viviana Sánchez Ay sí no lo he escuchado Ya licenciada a mí no me ha llamado Miss Maldonado Quispe se me fue la señal Maldonado Quis Maldonado Quispe Joana ¿Ya? Santos Pannebra también ya está Buenas tardes ¿Me llamo? ¿Me llamo? Sí Santos Pannebra ¿Ya? Miss Mamani Mamani Ya Ya está Gracias Ya Bueno Entonces A ver chicos Vamos a empezar nuestra clase Buenas tardes con todos Me da gusto verlos de nuevo Encontrarnos esta semana nuevamente Con ustedes Vamos a A pesar de que ya Vemos viendo que ya está pasando Tan rápido el tiempo Ya nos encontramos en la Casi la última semana De De abril Ya y se acabó el mes de abril ¿No? Entonces Y como vamos viendo Todo tiene que seguir Todo está Continúa Mesa Semana tras semana Entonces Este El día de hoy Vamos a tratar Los El embarazo normal ¿Ya? En nuestro curso de salud materna Vamos a A tomar El El tema de hoy Es el embarazo normal Como ya hemos visto Hemos empezado Haciendo lo que son Los órganos reproductores Masculino Femenino Cuál es su estructura Y cuál es su fisiología ¿No? Cuáles son las funciones Que cumplen Después hemos visto Todo lo que es Por ejemplo Todo lo que es la Fecundación Cómo ocurre Ese El proceso Y ahora Pues estamos viendo Lo que es el embarazo Normal ¿No? Vamos a ver Lo que es un embarazo Normal Que Cuáles son los signos Y los síntomas Que se presentan Los cambios Fisiológicos Que Que se da En la madre Los diagnósticos De qué manera Uno puede saber Que está gestando Y también El periodo Embrionario Y que tal ¿No? Cómo se va desarrollando Mes a mes Temana tras semana El embrión Hasta que llega A ser A feto Y Hasta que llegue El momento del parto ¿Ya? Entonces Vamos a seguir Vamos a poner Mucha atención Vamos a Vamos a hacer Preguntas Y también Tengo por ahí Un videito Para que ustedes vean ¿No? Entonces No se dice Que Se denomina Gestación Embarazo O gravidez Es lo mismo Las tres palabras Quiere decir lo mismo Que viene del latín Gravitis ¿No? Que si es el periodo Que transcurre Desde que se Entre la implantación En el útero Del óvulo Fecundado Y el momento Del parto ¿No? Una vez que termina El proceso De implantación ¿No? La implantación Es luego Que ya El cigoto ¿No? Ha venido Rodando Rodando Por las trompas De falopio ¿Se acuerdan? ¿No? Que ha sido Fecundado El óvulo Es fecundado En la trompa De falopio Una vez que ha sido Fecundado Sigue rodando Rodando Y hasta que llega Al útero Donde se va a implantar Donde ya se forma Ya se va Formar ahí El blastocisto Donde va a empezar A formarse Lo que es La placenta ¿No? Donde va a empezar A crecer Ya el hundión Entonces Este es el embarazo La gestación O la gravidez Empieza Desde ese momento ¿No? Desde que El óvulo Es implantado En el útero Hasta que da El momento Del parto Entonces Comprende Dice Todos los procesos Fisiológicos De crecimiento Y desarrollo Del feto En el interior Del útero materno ¿No? Dentro de la mamá Va a comprender Todo ese periodo Donde Cómo se va a cambiar Cómo va Va a crecer ¿No? Todo eso ocurre Dentro del útero De la mamá ¿No es cierto? Así como que también Van a ocurrir Otros cambios Fisiológicos Metabólicos A la mujer A la mamá ¿No? Nosotros vamos a cambiar Cuando una mujer Está embarazada Pues también Nosotros tenemos Aparte Que nos va a crecer Crece el útero Crece la barriga Nosotros también Fisiológicamente Metabólicamente ¿No es cierto? Y morfológicamente También la mujer Va a cambiar ¿Ya? Todo este proceso De gestación De embarazo De gravidez Dura alrededor De 40 semanas O aproximadamente 280 días Hay varias Autores Varias bibliografías Que lo describen De repente Hasta menos ¿No? 264 262 días ¿No? Pero es un aproximado ¿No? No es algo exacto Que ni un día más Ni un día menos No Entonces Hay sus Sus variaciones Entonces Ese es lo que es La gestación O el embarazo O la gravidez Es el periodo Que transcurre Entre la implantación De la implantación En el útero Del lóbulo fecundado Y el momento De parto Entonces Una vez Que ya El lóbulo Ha sido fecundado Por el espermatozoide Que eso ocurre En la trompa De falopio En las trompas Entonces Va rodando Rodando Hasta que llega Al útero Donde se va A implantar ¿No? Una vez que ya Se implanta Entonces De ahí Empieza Lo que es Gestación Embarazo Hasta el momento Del pacto ¿No? El embarazo Se produce Cuando el espermatozoide Va a alcanzar Un óvulo ¿No? Y traspasa Esa membrana Del óvulo Se van a funcionar La carga genética Del óvulo Con la carga Genética Del espermatozoide Y van a dar lugar A una nueva célula ¿No? A una nueva célula Huevo O cigoto Que tiene Características De ambos De ambos Padres ¿No? De ambos Embriones ¿Ya? Entonces Todo este Todo esto Se llama ¿No? Esa célula Huevo Que es ya El fruto Digamos De esa fecundación Entonces Se va a multiplicar Va a empezar a crecer Sus tejidos Sus membranas Y va a dar lugar Al embrión ¿No? Desde ahí De este momento El embrión Ya va a empezar A formarse Hasta que Ya va a formar El nuevo ser Entonces Nosotros vamos A ver Todo este Proceso De desarrollo Y crecimiento Se dividen En tres Grandes Momentos ¿Ya? El primer Trimestre El segundo Trimestre Y el tercer Trimestre Del embarazo Se divide En tres Entonces Un embarazo Una gestación Se va a dividir En tres partes Primer El segundo Y tercer Trimestre Del embarazo Entonces Como son nueve meses Que dura la gestación Entonces Se divide Tres El primer Trimestre El segundo Trimestre Y el tercer Trimestre Cada trimestre Son tres Tres meses ¿No? Entonces Vamos a ir a ver Vamos a ir viendo Qué sucede En cada uno De estos trimestres ¿No? Cada uno De estos trimestres Dura Doce A catorce Semanas ¿No? Entonces Más o menos Ustedes saben Que el mes ¿Cuántas semanas Trae el mes? Cuatro Cuatro Entonces Si estamos diciendo Que son doce semanas Entonces Son cuatro Ocho Y doce ¿No? Entonces decimos Por eso Es el primer Trimestre Entonces Por lo general Cada trimestre Va a durar Entre doce Y catorce Semanas ¿Ya? Entonces Empecemos Con lo que sucede En los tres Primeros meses En los tres Primeros meses Del embarazo En el primer Trimestre O sea Desde el cero Hasta las doce Semanas Se llama La etapa De formación ¿No? Después De la treceava Semana Hasta la veintiocho Semana El segundo Trimestre Se llama Etapa De maduración Y el último Trimestre Que va Desde las veintinueve Semanas Hasta las cuarenta Semanas Que ya está listo Para nacer Para producirse El parto Se llama Etapa De crecimiento Entonces Estas son Las tres Etapas Del embarazo Formación Maduración Y crecimiento ¿No? La de formación Es la del primer Trimestre Dura tres meses La segunda También Es la del segundo Trimestre O etapa De maduración Y la tercera Que es el tercer Trimestre O etapa De crecimiento Entonces Vamos a ver Nosotros En la primera Semana Que se produce La fecundación ¿No? Donde cuando El estrematozoide Ha fecundado El óvulo Con siete días Nada más Dice el óvulo Desciende Por las tropas De falopio Y llega hasta Lúter ¿No es cierto? Hemos dicho Acabamos de decir Ahorita Que cuando El óvulo Es fecundado En la tropa De falopio Empieza A bajar ¿No? A caminar Digamos A dar vueltas Y llega Hasta el útero Donde ya Se va a implantar A los siete días De haberse ya Fecundado La segunda Semana Dice Se desarrolla Lo que llamamos El embrión Que viene a ser Básicamente Que tan solo Tiene una cabecita Un tronco Y una colita Como rizada ¿No? Como una colita Rizada Nada más El embrión Empieza a desarrollar Empieza Estos son Los primeros Digamos Los cimientos De lo que serán Sus órganos Sus rasgos Y su sistema nervioso Miren Miren a la segunda Semana Ya de haber Ya de haberse Producido La fecundación Ya se empieza A formar Eso ¿No? El embrión Que lo primero Que tiene Es la cabecita Después va a tener El tronco Que viene a ser La espalda Prácticamente Y una colita Que es rizada ¿No? Y en cuanto Estos son Los bases Las bases Los cimientos Para lo que va a ser Sus órganos A futuro Más adelante Sus rasgos Y lo que va a ser Su sistema nervioso En la tercera semana Empieza a formarse El corazón Con su sistema Circulatorio Y en la cuarta Ya está bombeando Sangre O sea Al mes Al mes De ya haberse Producido La fecundación Ya el bebé Ya tiene un sistema Un corazón Ya tiene un sistema Circulatorio Y ya bombea Sangre ¿No? Formándose también El cerebro Y poco a poco La columna vertebral Entonces Eso ocurre En En las Hasta la tercera Semana Del embarazo Entonces Esto viene a ser Estamos viendo acá Cómo es ¿No? Cabeza Tiene En el tronco Como es lo que viene a ser La columna La columna Ya son Es un esbozo Ya es algo ¿No? Como que ya quiere ser algo Ya está formándose Lo que es ahí Un feto ¿No? El El tamaño Ya del Embrío Al finalizar El El mes Será de un centímetro De largo Y pesará Menos de 3 gramos ¿No? Un centímetro Es chiquitito Ustedes vean En su regla ¿No? Un centímetro Es esto Esta puntita De la regla ¿No? Esta puntita De la regla Entonces ustedes Pueden ver Que el mes Será de un centímetro De largo Y pesará Menos de 3 gramos Al mes A finales Del segundo mes El embrión Comenzará A formar Sus brazos Y sus piernas Y alcanzará Un peso Aproximado De 7.5 gramos ¿No? Entonces ya está aumentando De peso también Se forma Se forman Los órganos mayores Oídos Músculos Del segundo Al tercer mes El embrión Ya crecerá Hasta medir 9 centímetros ¿No? Primero estaba Mediendo Un centímetro Cuando ya acabó El primer mes En el segundo mes Ya va a medir 7 Va a pesar 7.5 gramos Y después En el Del segundo mes Al tercero Ya va a medir 9 centímetros Y va a pesar Inclusive 25 gramos ¿No? Entonces ya va Creciendo Ya se va formando También Sus piernas Sus brazos Sus oídos ¿No? Sus músculos También Entre las semanas 6 y 10 El embrión Se mueve Y se estira A las 10 Abre y cierra La boca Y traga líquido Amniótico A las 10 A las 10 semanas Que ya viene Hace dos meses Y medio Entonces Entre las 6 semanas Y 10 Entre las 6 Viene a ser Lo que es Mes y medio Hasta los dos meses Ya El El embrión Ya se mueve Y se estira Abre y cierra Su boca Tragando líquido Amniótico ¿No? Entonces ya estamos Con esto Hasta el Segundo mes Aproximadamente ¿No? Durante el Tercer mes Del embarazo Es donde Ocurren Varios Cambios ¿No? Donde se forman Varios sistemas Del cuerpo Del bebé Se forman Los más Importantes Sistemas Del bebé Y acá mismo Empiezan a funcionar ¿No? Entonces También se empiezan A formar Los párpados Las cejas El hígado ¿No? El riñón Y los genitales Del bebé Comenzarán a mostrar Su sexo Entonces Antes se ve Como que Si fuese Simplemente Un bosquejo ¿No? Como cuando uno Quiere dibujar Por ejemplo Y más o menos Dice Por aquí Quiero dibujar Una casita Por acá Habrá un arbolito Por acá Le voy a poner Un No sé Unas flositas Por acá Le voy a poner Un río Por acá Le voy a poner Un pajarito El sol Estará por allá Arribita Entonces Un bosquejo Algo así Que todavía No es definido ¿No? Así lo mismo Ocurre con el bebé Entonces poco a poco Pero ya en el tercer mes Es donde ya Están formados Sus órganos Y sobre todo Aquí es donde Se van a Van a funcionar ¿No? Donde deben funcionar Y deben funcionar Bien Acá también Se forman Sus ojitos Sus párpados Las cejas El hígado El riñón Y sobre todo Ya se va Manifestar Digamos O ya se va Empezar A evidenciar El sexo ¿Ya? Y también Comienza A moverse El organismo De la madre Ha desarrollado Una gran masa De líquido amniótico Para asegurar La nutrición Del bebé En crecimiento En el líquido amniótico Es donde Está Es muy Digamos Este El líquido amniótico Es donde Tiene todos Los nutrientes ¿No? Los nutrientes Que le van a servir Al bebé Para su desarrollo Para nutrir ¿No? Entonces El líquido amniótico Está cargado De ese líquido Está cargado De puras nutrientes Que es lo que El bebé Va a tomarse Y eso le va a hacer Nutrirse Para que Para su formación Aquí también El bebé Está protegido Por el Vientre materno ¿No es cierto? A las 12 semanas Prácticamente Ya a los Tres meses Acabando El tercer Mes Ya Se observa Un bebé Completamente Formado Y activo ¿No? Entonces Ya estamos Ya pasó El primer trimestre Aparte que Es importante Sobre todo En estos tres Primeros meses De que la mamá Se cuide bastante ¿No? De no tener Ningunos golpes De no recibir Medicamentos De no sufrir Ningún tipo de daño Porque esto Puede afectarle Al bebé Y sobre todo Puede afectar A que algún Sistema No funcione Como debe ser ¿No? Y de vez pues El bebé Pues nace ¿No? Nace con algún problema Con alguna alteración De algún sistema Todo depende De hasta el tercer mes Hasta el tercer mes Es donde se define Todo ¿No? Es donde se define Sus sistemas Sus órganos Donde debe funcionar Todo muy bien ¿Cuáles son los riesgos Del primer trimestre? ¿Qué puede pasar En estos tres Primeros meses? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Qué mal le puede pasar A este embarazo? En este periodo Dice de gestación Las probabilidades De aborto Son mucho más altas Que en las otras etapas Del embarazo Entonces Aquí En el primer trimestre Que pueda sufrir Un aborto Es Tienes altas probabilidades ¿No? Pueden ser espontáneos De repente Por el trabajo O de repente Puede ser Un golpe Una caída ¿No? De repente No sé Ni mucho caminas Mucho trajinas ¿No? Entonces A veces Nosotros sin saber Inclusive sin saber Que uno está gestando Se puede provocar Se puede dar el aborto ¿No? Porque uno de repente Sigue haciendo Sus cosas normales Sin saber que está gestando Y puede producir el aborto ¿No? También puede ser La muerte perinatal ¿No? Anomalías cromosómicas También puede ser Porque ¿Por qué anomalías cromosómicas? Por lo mismo Que ya son Formaciones Ya hereditarias ¿No? Que ya vienen En los genes De los Del óvulo En esa carga genética Ya vienen Esas anomalías ¿No? ¿Alguna pregunta chica? Chicos Entonces vamos a pasar Al segundo trimestre ¿No? Que ya viene a ser A partir del cuarto 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 mes ¿No cierto? De embarazo O etapa de maduración El primer trimestre Era la etapa de formación Que es el primero Segundo y tercer mes Ahora vamos a ver La etapa de maduración Que es el cuarto Quinto y sexto mes ¿No? Este segundo trimestre Va desde la semana 13 A la semana 27 Del embarazo Ya para el cuarto mes El aparato digestivo Empieza a funcionar Los dedos De sus manitos Y de los pies Aparecen completamente Ya se forma Ya no son como Al principio Que eran simplemente Como un Como un guante Donde no se divisaba Las Los deditos Aquí ya en el segundo Empezando el cuarto mes Ya se divide Ya se define Con claridad Los Sus manos Y sus Y sus dedos De las manos Y de los pies ¿No? También empieza A funcionar El aparato digestivo Entre las hermanas 14 y 15 Es evidente Un repertorio Dice De movimientos Fetajes ¿No? Algo más espontáneo Entre los figuras En los respiratorios Entonces ya acá También a partir Del cuarto mes Ya empieza a moverse El dedito ¿No? Entonces si la mamá También ya va a sentir Que el dedito Está pateando Que se estira ¿No? Y de pronto sentimos Que la patita Nos empuja Entonces ya empieza A moverse el dedito ¿No? A partir del cuarto mes También el dedito A partir del cuarto mes Empieza a mover Su quijada Y sus manos Y sus manos Empiezan a interactuar Con las otras partes De su cuerpo ¿No? O sea Empieza a tocarse A tocarse Sus otras partes De su cuerpo Su cara Empieza a tocar El cordón umbilical ¿No? Inclusive se lleva A enredar ¿No? Cuando se mueve Mucho Se dice Que Hay la creencia Que cuando la mamá Gestante Teje mucho Teje ¿No? De que el dedito Se va a enredar ¿No? Como la pareja De la lana Digamos ¿No? Se va a enredar Entonces Cuando a veces Nacen los deditos Con un circular De cordón Al cuello Entonces a veces Dicen Es que seguro Que has estado Tejiendo mucho Entonces Pero No tiene nada De relación Entonces Aquí es donde El bebito Se empieza A tocarse El mismo ¿No? Con sus manitos Empieza a tocarse Las otras partes Del cuerpo Su cara Sus piernas ¿No? El cordón umbilical Ya empieza A sentir ¿No? A tener esa sensación Esa sensibilidad A mediados Del segundo trimestre Aparecen los reflejos De estupción Y de eblusión ¿No? Entonces Ya empieza Aquí A tener el reflejo De lo que va a ser Succión ¿No? Lo que va a succionar El hecho de succionar Cuando va a lactar En las ecografías Es posible ver Los fetos Que aparentemente Bostezan Y Tragan líquido Para desarrollar Sus pulmones ¿No? Entonces En cada bostezo Que hagan De repente Pues Se pasa El Ingieren líquido Amnótico Ya sea Para reforzarse Como les digo El líquido Amnótico Es el líquido Que está Tiene nutrientes Que eso le va a servir Al bebé ¿No? Para reforzar Todos Sus Sus Hormos Dicen que Algunos estudios Demuestran Que la Que la acción De tragar Aumenta Con los sabores De tragar Aumenta Con los sabores Dulces Y disminuye Con los amargos ¿No? Inclusive Dicen que Por ejemplo El líquido Amnótico Tiene varios Compuestos Hay ácido Láctico Ácidos Uria Creatinina ¿No? O sea Muchas proteínas Muchos componentes Que estos Pueden ser Ya sean dulces O pueden ser Salados O amargos ¿No? Y también Depende de eso Que el bebé A veces Los pueda tomar O no No pueda sentir Digamos La acción Digamos Como que Como que Si tuviese ya La sensación Del gusto ¿No? Ante cualquier Cualquier sabor Que pueda tener También Alrededor De la semana Dieciséis El feto Comienza a escuchar Y a responder A los sonidos ¿No? Aunque el desarrollo Del oído externo No se presenta Hasta la semana Veinticuatro También Empieza a chuparse Los dedos Y el condón Mundo Entonces ya Estamos aquí En lo que es Por ejemplo En la En la cuarta En el cuarto mes ¿No es cierto? Ya estamos Acabando el cuarto mes Y estamos viendo Que ya el bebé Por ejemplo Ya se chupa el dedo Ya se puede definir Con más claridad Lo que es el sexo También Puede responder A sonidos Se moviliza Inclusive Cuando La mamá Se pone nerviosa La mamá Tiene Se pone angustiada Algo El bebé También reacciona ¿No? El bebé También capta Todo eso El bebé También empieza A moverse Con mayor Rapidez ¿No? La mamá Es la que va A sentirlo La que lo va A detectar Este movimiento En la semana 17 Prácticamente Ya entrando A lo que es Al Al quinto Quinto mes ¿No? Al quinto mes De formación Se dice Que ya las papilas Gustativas De la boca También ya Están desarrolladas ¿No? Para poder Digamos Distinguir Los sabores ¿No? Como les digo Hay estudios Donde demuestra Que el líquido Amniótico Dice Que está compuesto De muchos ácidos De urias De creatininas De muchos compuestos ¿No? Entonces Estos sabores Son diferentes Y Se han visto Gestos Gestos De los bebés ¿No? Que al momento De haberlo tragado Digamos De haber tragado El líquido amniótico Hacen Como Digamos Como gestos ¿No? A veces Cuando son dulces Pues son Es rico ¿No? Nosotros no vamos A hacer gestos Cuando es rico Cuando es amargo De repente Puedes hacer un gesto Cuando es muy ácido También otro gesto Entonces Se ha visto Todo Se estudia ¿No? En muchos Hay muchos Estudios Se puede Concluir con esto ¿No? Entonces A la 17ª semana Prácticamente Entrando ya Al quinto mes Vamos a ver Que ya están Desarrolladas Las papilas Gustativas ¿Ya? Entonces ya puede Distinguir los sabores También dice Hay unas investigaciones Que están demostrando Que parece Que tiene un olfato ¿No? Entonces Dice que hay Unas componentes Químicos Que pueden Atravesar La placenta Y pueden Llegar Al líquido Neótico Entonces Y este Ustedes saben Que el líquido Neótico El bebito Lo consume ¿No? Permanentemente Algunos componentes De los alimentos Que ingiere la mamá También lo rodean En su espacio Ojo Entonces Ustedes también Saben que Cuando nosotros Decimos Que todo lo que Nosotros comemos Le pasa al bebito ¿No? Entonces Nosotros no vamos A comer Nada Por ejemplo Alcohol No vamos A ingerir Picante No vamos A ingerir Alimentos Que nos hagan Daño ¿No? Sobre todo A las que Todas Entonces Nosotros no Cuando estamos Gestando Inclusive Después de Dar a luz Cuando estamos Dando de lactar Nos tenemos Que cuidar En la alimentación ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta Hasta acá chicos? A ver Mis En el caso De que la madre Esté lactando Este Tampoco podría Consumir Lo que son Medicamentos Antibióticos O algo Buena pregunta Buena pregunta Eso quería Que me pregunten En el final Del tercer mes Por eso Les digo Hay que Evitar Todo Es preferible No ingerir Ningún tipo De medicamentos ¿No? Ningún tipo De medicamentos Durante Los tres Primeros meses De gestación No es preferible Evitar ¿No? Digamos Si yo estoy mal Si yo me da Un cólico O de repente Me da Un resfrío ¿No? Entonces Preferible Curarme Con Digamos Con tratamientos Caseros ¿No? Para no llegar Digamos A tomar Pastillas A que me coloque Inyección Mucho menos Que me No sé Que me interne En un hospital ¿No? O que me realicen Alguna cirugía Algún procedimiento ¿No? Nada de eso No es preferible Los tres Primeros meses Cuando uno Está gestando Evitar Todo tipo De procedimientos De tratamientos Para la Cualquier enfermedad Que tenga Es evitar Preferible Inclusive Se puede consultar ¿No? Antes de nosotros Tomar algún medicamento Tenemos que consultar Al médico Con mi ginecólogo ¿No? Él es el más El llamado A indicarme Qué cosa puedo tomar Y qué no puedo tomar ¿No? No nos tomemos Ningún tratamiento Porque me dijo Mi amiga Mi vecina O ella tomó Y no le hizo nada No pasó nada No Porque de ahí Es donde salen Los bebitos A veces salen Hay malformaciones Hay a veces problemas ¿No? Que nacen los bebés Y nosotros No sé por qué ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué salió así Mi hijito? Si yo he estado bien Yo he estado normal A veces es por causa Inclusive de tratamientos ¿No? A veces Y no tan solo tratamientos Sino a veces accidentes A veces problemas Inclusive que uno pueda tener ¿No? A veces caídas Golpes ¿No? Que puede suceder En esos tres primeros meses Pueden dar como resultado De repente Un bebé que tenga problemas Por eso les digo Evite Hay que evitar ¿No? Evitar Por eso A la mamá gestante Hay que cuidarla Mucho ¿No? No es El embarazo No es una enfermedad No es una enfermedad Para estar Tirada en la cama Sin hacer nada No es una enfermedad Pero tampoco la mamá Hay que cuidarse Tampoco tiene que exagerar Tampoco ya no va a ser Las mismas cosas Que una persona normal Entonces tiene que cuidarse ¿No? Y sobre todo Como les vuelvo a repetir En cuanto a los tratamientos Como dice su compañera Evitar todo tipo de tratamientos No administrarse tratamientos Así por así Sin que Sin que no O te digan ¿No? Si tienes que recibir algo Que te lo indique tu doctor Tu médico ¿No? Otra pregunta chicas Mis El líquido amniótico Este Depende de lo que nosotros Las madres comamos O Es algo De que produce No El líquido amniótico Es un líquido Justamente que Es Se produce Digamos Por la Es un Está compuesto Por varios Ácidos Por varios ácidos Básicas proteínas No No es producto De lo que nosotros comemos No Si no es Es producto Digamos Una Es una Como una colección De líquidos De ácidos O de proteínas ¿No? Está compuesto De todo esto De proteínas De la creatinina De la uria Es un compuesto Es un compuesto especial Digamos Un compuesto especial Digamos Que lo genera La misma madre Que lo genera La misma madre Y eso Y eso es Empieza a desarrollarse El bebé Dentro De O sea El bebé Está dentro De la placenta Y dentro De la placenta Se empieza a formar El líquido amniótico ¿No? Y donde el bebé Es donde se desenvuelve Donde va a crecer Donde va a formarse Entonces Pero el líquido amniótico No depende De lo que la mamá Come ¿No? No depende En todo caso Lo que nosotros comemos Lo que nosotros comemos Digamos La mamá Es lo que le puede pasar Ya sea Por la placenta ¿No? Que viene a ser El cordón umbilical En la placenta O si no También después Que nace Por la matancia Que le damos ¿No? Entonces Es la única unión Que tendría Digamos El bebito Con la mamá Por el cordón umbilical ¿No? Y el resto Que lo rodea al bebé Es el líquido amniótico Que ya es un compuesto De muchos De proteínas ¿No? De ácidos De muchas proteínas Más que todo ¿No? Es rico en proteínas ¿No? A ver Entonces La otra pregunta más Para seguir El A las 18 semanas El feto Prácticamente Cuatro Cuatro meses Cuatro meses Y medio Por ejemplo El El fetito Ya se mantiene Ocupado Dice Flexionando Las piernas Y los brazos ¿No? Entonces ya me han dicho Que se tira Se encoge Se va a chupar El dedo Se va a agarrar Del cordón umbilical Entonces ya tiene Movimientos Que la mamá Va a captarlos O va a percibirlos ¿No? ¿No es cierto? Entonces ya a veces La mamá dice Pues no La mamá se mueve En la mañana O en la noche Se mueve No me ha dejado dormir Mi bebé Porque ha empezado A moverse ¿No? Entonces así Las mamás refieren ¿No? Entonces El bebito También a estas A estas 18 semanas También ya Se respira ¿No? O sea Continúa disimitando Lo que sería La respiración En el medio Externo O sea Ya hay un movimiento Del fórax ¿No? Un movimiento De respiración Aunque no Lógicamente Que no respira Aire Como nosotros Porque no está Afuera No está En el exterior Sino es una Como una Imitación Del proceso Del movimiento Respiratorio ¿No? Como que ya Sus pulmones Sus músculos Se van acostumbrando Ya a lo que va a ser El movimiento Respiratorio ¿No? Que son los movimientos Su pechito Dice que empieza a moverse Hacia arriba Y hacia abajo ¿No? Tomando líquido Neótico Para practicar A partir de la semana 20 El quinto mes Se le formarán Las cuerdas vocales ¿No? Quinto mes Ya está grande ¿No? Son 20 semanas Son 40 20 Son quinto El quinto mes Ya se van a formar Sus cuernos vocales La sangre de la mamá Dice que sufre Una ligera radiación Y a partir De la 24 Semana O sea Ya del sexto mes Cuando el feto Ha desarrollado Los corpúsculos En la piel Y tiene sensibilidad Tactil Frente a este tipo De cambio Es posible Que reaccione ¿No? Ustedes saben Que la mamá Lógicamente Que su sangre Aumenta Tiene que aumentar ¿No? Porque se llena Tiene que Se comparte Digamos así La sangre Con el nuevo ser Con el feto Entonces Como que ya su La sangre De la mamá Se vuelve Más Digamos Más ligera ¿No? Ya no es tan espesa Tan concentrada Entonces Es que Aquí Se vuelve Más Más ligera Y hay una manera Como que El bebito Lo va a compensar ¿No? Lo va Lo va a compensar Esto Y tiene Una sensibilidad Tactil Frente al tipo De algún tipo De cambio Y va a reaccionar ¿No? Entonces Son cambios Que se producen En el Segundo trimestre Entonces En este caso En el segundo trimestre Que ya es Cuarto Y quinto Y sexto mes Los riesgos Que puede pasar ¿Qué puede suceder Al bebé O a la mamá? Puede pasar Una interrupción Tardía Y parte Inmaduro O sea Puede pasar Un aborto ¿No? Ya no sería Un aborto Sería un parto Inmaduro ¿No? Porque ya El bebé Ya está formado El bebé Ya está Ya tiene vida Ya late su corazón Entonces Un bebé Inmaduro Que muy Rara vez Ya llegaría A vivir ¿No? Ya no 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 tiene posibilidades De vivir Porque tiene Seis meses ¿No? Las anemias Del embarazo Es el problema De lo que les digo De la sangre La mamá La sangre De la mamá Se vuelve Más Más rala Digamos ¿No? Ya no tiene Tanta concentración De hemoglobina Ya no tiene Porque esa sangre Se diluye Se diluye Para digamos Abastecer al bebé Para abastecer la placenta ¿No? Todo eso Entonces Esa sangre Ya no está Tan concentrada Y se va A diluir Al momento De diluirse Entonces La hemoglobina Va a bajar ¿No? Y ahí es donde Se puede dar Lo que son Las anemias Del embarazo ¿No? Entonces Ustedes han visto Siempre Las mamás Cuando están gestando Siempre En sus controles Les hacen un chequeo De limoglobina Les dan Inclusive Pastillas Para el ácido Fólico Que son pastillas Para la Con la anemia Para combatir La anemia Justamente Para eso ¿No? Para prevenir Lo que es la anemia Una mamá Anémica Según Y tiene Un recién nacido Ese recién nacido También Va a salir Anémico Ese bebito Va a ser Digamos Va a tener Problemas No va a poder Digamos En el colegio No va a aprender Bien Va a ser No va a poder Aprender A leer No va a tener La anemia Que podía Ya A ver Un poco Chicos Apague Tu micrófono ¿Ya? Entonces Como Apague Entonces Como decía Los hijos De mamás Anémicas ¿No? Los hijos De las madres Anémicas Tienen un problema ¿No? A más adelante Pueden salir Bajo peso Pueden tener Por ejemplo Van a tener Un retraso Para aprender A caminar Para poner A hablar Para cuando En el colegio No van a tener El mismo Coeficiente Intelectual Entonces Les va a traer Una serie De problemas Al bebé ¿No? Cuando son Las madres Anémicas Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con esto ¿No? Las enfermedades Infecciosas También Hay que tener Cuidado Con las enfermedades Infecciosas Porque pueden Provocar Un parto Prematuro ¿No? Inmaduro Medicamentos No hay que tomar Medicamentos Como les decía Y las hemorragias También ¿No? A veces Los golpes Las caídas Pueden dar Como resultado Una hemorragia Y con esto Si se produce Una hemorragia Pues se produce Un parto ¿No? Entonces Hay que tener Mucho cuidado El tercer trimestre Del embarazo O la etapa De crecimiento ¿No? Entonces Hemos dicho Que el primer mes El segundo Y el tercer mes Se llaman De formación El tercero El cuarto Quinto Y sexto Se llama De maduración Y el sexto El séptimo Octavo Y noveno Se llama De crecimiento Entonces Ya en el tercer Trimestre Del embarazo Todos sus órganos De bebito Están listos ¿No? Ya están bien formados Ya están inclusive Funcionando O sea Todo ya está listo Está Es como un Como si fuese Ya una maquinita ¿No? Que ya está bien hecha Está toda lista Todo nuevo Y todo debe estar funcionando Como debe ser ¿No? Solo le queda Aumentar de talla Y peso ¿No? Solo le queda ya crecer Y aumentar Dar de peso Un poco Para que ya se produzca Pues ya la El parto ¿No? En la semana 28 O sea ya el séptimo mes A la 31 El feto Llevará a pesar Kilo y medio ¿No? Y su estatura Llevará a 37 centímetros Dice que también es posible Que tenga hipos Y estos hipos También son captados Por la mamá ¿No? Entonces la mamá Va a tener una sensación En el vientre Como que ¿No? Hipo Hipo Entonces También les da hipo A los deditos Sus huesitos Se están poniendo Cada vez más duros En la semana 31 Se le ven gestos De risa Y bostezo En la semana 32 Pasa mucho tiempo durmiendo Casi el 90% Del tiempo duerme Y se mueve aproximadamente 50 veces O más por hora ¿No? Imagínense cómo se mueve Y flexiona Y extiende su cuerpecito Y también Él puede empezar A defecar ¿No? Pero su deposición Digamos Del bebé Es algo Estéril Es algo Les digo No es algo sucio ¿No? No es algo sucio Como nosotros Lo tenemos Lo Podemos tener Podemos Pensar Que es la defecación ¿No? La defecación Para nosotros Es lo que eliminamos Ya De todo Nuestra digestión Lo que ya no sirve Es lo que nos Lo eliminamos Esa es la defecación Para nosotros Pero en este En este momento De los bebés Ellos no producen Todavía no Digamos Es todo el líquido Neótico Que él se toma Entonces Es lo que él va Defecar Digamos ¿No? O sea No es nada Malo No es nada sucio No es nada contaminado ¿No? Nada de eso ¿Ya? Un psicólogo De Harvard Dice que La estimulación Tactil Que el feto Se da A sí mismo Se toca Se lleva Una mano A la cara Junta con otra A la mano O se lleva El cordón Un biblical Esto O sea Ya es un desarrollo Para el bebé Y eso es una forma De estimulación ¿No? Que él mismo Se toque Inclusive Ustedes han visto Cuando el bebito Nace Los bebés Cuando apenas nacen Ellos no miran bien ¿No? Ellos no No notan Con claridad A la mamá Al papá Pero sí Tienen bien desarrollado Lo que es el oído Y lo que es el tacto ¿No? El tacto Porque ellos Cuando ustedes Vean los bebitos Recién nacidos Empiezan a estirar Sus manitos ¿No? Así como si fuesen No sé Unas arañitas Empiezan a tocar Así agarran Su colchita Todo lo que esté Alrededor de ellos Ellos tocan Tocan ¿No? Lo mismo hacen En el útero De la mamá Toca Y ellos Tocan ellos mismos Su cara Su cuerpo El cordón umbilical Eso Le ayuda a estimular Su sensación táctil ¿No? Si inesperadamente El nacimiento De tu bebé Ocurre antes De las 37 semanas Se considera Un bebé prematuro ¿No? Entonces hay muchas veces Que hay Inclusive hay Muchas personas De repente Alguien de ustedes Ha nacido A los 7 7 meses ¿No? Se dicen Son 7 vecinos ¿No? Porque son 7 meses No nacen A los 8 Ni a los 9 meses Como es normal Si nacen A los 7 meses ¿No? Entonces a veces Se puede adelantar El parto A veces Por un problema A veces Por problemas Digamos Cuando la mamá A veces Tiene muchas infecciones Alguna infección En el cuerpo Una caída Una ruptura De membranas Una placenta Entonces son muchos Factores Que pueden llevar Que se presente Un parto Prematuro ¿No? Y hay Los bebitos Por ejemplo Cuando nacen Prematuros Son más pequeñitos Nacen de 1 kilo De 800 gramos ¿No? Son unas cosas Chiquititas Muy chiquitas Que tienen que entrar A la incubadora ¿No? Entonces Estos bebitos Cuando son prematuros Tienen que Tienen que entrar A la incubadora Para completar Su proceso De maduración ¿No cierto? Completar Los nueve meses Que faltan Entonces Estos bebitos Se los coloco En la incubadora Que es un Ambiente Que quiere simular O quiere parecerse Digamos Al ambiente Donde está Dentro de su mamá ¿No? Aunque aquí No va a haber agua No va a haber líquido Neótico Pero Es un ambiente Cerrado Donde va a tener calor ¿No? Y el bebitos No va a estar Con ropa Con ropita de lana ¿No? Sino simplemente El bebitos Están a veces Calatitos Con su pañal Porque ya El ambiente Que tiene Ya es Semejante Al de la mamá ¿No? Entonces Estos bebitos Reciben tratamiento Se les coloca Tratamiento Para Madurar Sus pulmones Más que todo Para que estén listos Para que respiren Mejor ¿No? Porque A los 37 semanas Que nazca Un bebé Como que de pronto No sale Y de pronto Pues al Digamos a la fuerza Lo vamos a Lo vamos a obligar A que ya funcione Sus pulmones Como debe ser ¿No? Pero faltándole todavía Dos meses Para que Para que Para que complete En esos dos meses Todavía puede Madurar sus pulmones Entonces Cuando se adelanta El parto Pues Se coloca En una incubadora Se le Se les coloca Tratamiento Por la vena ¿No? Se colocan Antibióticos Para que no Se infecta Para que no Les cojan Ninguna infección Y se les coloca Tratamiento Para fortalecer Sus pulmóncitos ¿No? Para que puedan Respirar bien Entonces Hasta que ya Inclusive Se les da leche Por sonda Nasogástrica Se les va a dar leche Y tal es así Que llegan A crecer A crecer Y ganan Un poquito más De De peso ¿No? De lo que nacieron ¿No? Hasta que puedan Salir de alta Y ya se puedan Y consumir ¿No? Entonces Cuando son prematuros Son chiquititos Son unos bebés Muy pequeñitos Los músculos Y los pulmones Siguen desarrollándose A un ritmo Muy rápido Y la cabecita Está creciendo Para acomodar El cerebro Que cada día Está más grande ¿No? Inclusive Se nota ya En la cabecita Que ya se empieza A formar Por ejemplo Sus pelitos ¿No? Sus pelitos Ya empiezan A formarse ¿No? Sus pelitos Negritos Por ejemplo Y también tenemos Que su cuerpo Se va Se reviste Con una sustancia Blanquecina Que se llama El vermis Casioso ¿No? O el unto sebáceo Que también se le llama Que sirve como un Es como una crema Como una crema Corporal Es como una crema Que nos echamos En nuestro cuerpo Justamente para proteger ¿No? El feto Es como Digamos Como si fuese Una crema Pero no tan Suelta Sino media Espesa Que el bebito Más que todo Esto Se presentan En lo que es La espalda Y los bracitos ¿No? Y los miembros Inferiores Y superiores Están llenos De vermis Casiosa O el unto sebáceo ¿No? Es una Es una sustancia Blanquecina ¿No? Ya están definidos Por completo Las características Sexuales Ya sabemos Si va a ser Hombrecito O si va a ser Mujecita ¿No? Se transmiten También los anticuerpos De la mamá Al feto Por medio De la placenta ¿No? Entonces Este dedito Ya como les digo Se va A alimentar Se va a nutrir Por medio Por medio Del cordón Umbilical Que es donde Recibe Todo Lo de su mamá ¿No? Entonces Aquí la mamá Le va a transferir Los anticuerpos ¿No? El bebito El bebé Está casi Ya completo Ya está casi Formado ¿No? Y lo último Como les dije Son sus pulmoncitos ¿No? En esta etapa El bebé Hay que tener Como les digo Si se produce El embarazo Prematuro Se le administra Un tratamiento Especial Para madurar Sus pulmones Que es lo último Que va Que se madura Digamos Que se forme No se forme Porque ya están formados Sus pulmones Sino Sino que Funciona ¿No? Lo último Que va a funcionar En un recién En un bebé En un feto Son los pulmoncitos Entonces Cuando se produce Un parto Prematuro Entonces Este bebé Que sale Que nace Lo único Que no va a estar Funcionando muy bien Va a ser sus pulmones Por eso es que les digo Que tiene que entrar A una incubadora Y tiene que recibir Tratamiento Para madurar Sus pulmones ¿Ya? Después En esta etapa Si es varoncito Le va a descender Los testículos A las bolsas Esclotales El bebé Va a crecer Más rápido Durante estas semanas Hasta que va a llegar A alcanzar Una Una longitud De 43 centímetros Y un peso Aproximado De 4 kilos De 2 kilos Y medio ¿No? Más o menos El bebé Ya está menos activo Es porque ya también Ya no puede moverse Mucho ¿No? Dentro del Del útero De la mamá Porque ya está Más grande Entonces ya no tiene Tanta Tanta libertad Para moverse De un lado Para el otro ¿No? Y aparte que también Ya se está acomodando Para bajar ¿No? Para nacer ¿No? Inclusive Cuando era más chiquita Si se movía ¿No? Se enredaba En el cordón Pero como ya está Más grandecito Ya crece Entonces tampoco Ya no tiene Mucho campo Para darse Tanta vuelta Ni moverse Tanto Entonces Y aparte de eso Ya se va acomodándose Para su cabecita Ya se va acomodando En la parte De la pelvis ¿No? En la pelvis Ya para 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 la nacer Con un peso promedio De tres cien Hasta tres quinientos Hay bebitos Que nacen Hasta con cuatro kilos ¿No? Con cuatro kilos Cuatro kilos Quinientos Son unos bebotes Y medirán Aproximadamente Unos cincuenta centímetros También hay un bebé Unos bebés Que nacen Con cuarenta y ocho Centímetros Cuarenta y cinco centímetros O también hay otros Que nacen Con cincuenta Cincuenta y dos centímetros ¿No? Unos bebitos grandes Entonces Es muy relativo No es Bajo peso Se considera Cuando es menos De dos quinientos ¿No? Pero dos quinientos Digamos A las cuarenta semanas A los nueve meses Y con un peso Menos de dos quinientos Ahí sí se considera Que es un Recién nacido Con un peso bajo Para su edad gestacional ¿No? Que lo normal Debería ser Tres quinientos Tres cuatrocientos ¿No? Entonces Si nace con menos De dos quinientos Ya se considera Bajo peso Un recién nacido De bajo peso ¿Cuáles son los riesgos Del tercer trimestre? ¿No? Ya pasan los últimos meses ¿No? Los últimos meses Del embarazo La presión alta Hemos dicho Que es uno De los problemas Del embarazo ¿No? Que es La presión arterial Puede aumentar ¿No? Puede subir En las mujeres embarazadas Y puede desencadenar El parto ¿No? Prematuro La diabetes también La diabetes gestacional También hay mamás Durante el embarazo Si digamos Las hormonas Empiezan A funcionar O sea Empiezan A producirse De diferente manera Que se puede Haber una descompensación Y puede dar Una diabetes gestacional ¿No? Amenaza El trabajo De parto prematuro ¿No? De repente Ya empieza A sentir la mamá Las contracciones Ese es un trabajo De parto prematuro Si empieza A ponerse La barriguita dura A sentir la mamá Ese tipo De maldijadas Entonces Eso puede ser Un trabajo De parto prematuro Antes de tiempo ¿Ya? La rotura prematura De membranas Quiere decir Que ya Es cuando La bolsa ¿No? La bolsa El sacro amniótico Empieza A Empieza La mamá Empieza a eliminar El líquido amniótico ¿No? Entonces Ese líquido Que lo rodea El bebito Ese líquido Se empieza A hacer Toda esa bolsa Se rompe Y la mamá Empieza A eliminar El líquido ¿No? Por la vagina Empieza A eliminar El líquido Entonces Eso quiere decir Que ha habido Una ruptura De De materias membranas Y eso es peligroso Porque Si se Elimina El líquido amniótico El bebé Se puede asfixiar ¿No? No va a tener Ninguna Ningún Espacio Digamos Libre Y el bebé Se puede asfixiar Placenta previa También Esta placenta previa Que cuando Hemos dicho Que Que ocurre ¿No es cierto? Cuando está Empezando El embarazo Ocurre La implantación Eso quiere decir Que el óvulo Fecundado Se va a implantar En el útero Entonces Pero hay veces Que este 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 Siboto Se empieza Se implanta Pero no en la parte Alta del útero Sino en la parte baja ¿No? Baja del Del útero Entonces Entonces Ahí es Desprender Antes Antes del tiempo Entonces Si se empieza A desprender La placenta Eso quiere decir Que va a haber Un parto Sí o sí ¿No? Entonces Todos esos riesgos Hay que tener cuidado Es preferible Cuando uno Para esto Las obstetrices Los médicos Ginecólogos Tienen que estar Evaluando Constantemente A las A las gestantes ¿No? A los pacientes Gestantes Para Descartar Cualquiera De estos Riesgos Y si se presentara Algunos de estos Riesgos Pues de inmediatamente La paciente Tiene que ser Intervenida O necesario ¿No? ¿Para qué? Para lograr Que el bebé Este sano El bebé Viva ¿No? Y también La mamá ¿No? Porque todos Estos problemas Pueden llevar Un riesgo Ya sea Para el bebito O ya sea También Para la mamá ¿No? Pueden morir El bebé Y pueden morir El bebé Y la mamá Pero Con la intervención Digamos De De los profesionales De salud Del ginecólogo Se puede realizar Una Una cesárea Y donde se puede Evitar ¿No? Que muera La mamá O el bebé ¿Alguna pregunta Chicos? Mis disculpe En el caso De que el embarazo Se retrase Más de los nueve meses ¿A qué se debería Esto? Ya Ese es un Se considera normal Digamos Se espera normal Un embarazo Hasta las 42 semanas ¿Ya? Hasta las 42 semanas 40 semanas Es lo normal Se puede esperar 41 42 semanas Ya es un embarazo Prolongado Aquí también Ya hay problemas O sea No es que esté bien Si no Cuando ya pasa De las 42 semanas Inmediatamente Tiene que hacerse Un Una cesárea ¿No? Una intervención Si no se presentan Las contracciones Como debe ser normal ¿No? Entonces Ya se tiene que hacer Una cesárea ¿Por qué? Porque también Ya adentro El El bebé Empieza Su piel Empieza a descamarse ¿No? Empieza Su piel Empieza como a A A despellejarse ¿No? A despellejarse Como que ya fuese Como que Cambiando de piel ¿No? Entonces Así ocurre Cuando ya es mucho tiempo Más de los 40 semanas 41 42 semanas Máximo Ya el bebito Ya empieza a despellejarse ¿No? Entonces Tampoco es bueno Cuando pasa mucho tiempo ¿A qué se debe? ¿No? La verdad que no No hay ninguna explicación Exacta A qué se debe Pero Muchos dicen Por ejemplo Que el trabajo de parto ¿No? O sea Digamos Los músculos Del útero No No funcionan Digamos No se contraen No se contraen Como debe ser ¿No? Porque El útero Es un músculo Cuando ya se presenta El trabajo de parto Este músculo Empieza a ¿No? A contraerse A contraerse Y es donde se producen Las contracciones Para que se produzca El parto Pero en este caso Pasa el tiempo Y no No se contraen No se producen Las contracciones Entonces Puede ser Por problemas De contracciones Del músculo Del útero También puede ser Por problemas hormonales Porque ustedes saben Que el embarazo Tiene mucho que ver Con las hormonas ¿No? De la mamá Entonces También puede ser A nivel hormonal Ustedes saben Que todo eso Las hormonas En Que el embarazo Está sujeto A la función De las hormonas Entonces Todo eso puede ser ¿No? Hay muchas En sí No hay una causa Específica Por qué Se va a Porque Se produce Un embarazo Prolongado ¿No? O no hay Cómo saber Digamos Si yo me embarazo O se embaraza Otra persona Si va a ser Un embarazo De 40 semanas O va a ser Un embarazo Que se pase Más de tiempo No se sabe ¿No? Entonces Por eso Es que Hay que llevar El control Prenatal Hay que llevar El control De peso De talla De presión Arterial De todo ¿No? Una ecografía Hay que hacer Muchos Muchos controles Para saber Para saber En qué momento Ya El bebé Se puede Ya puede nacer ¿No? Y si no Y como te digo Si no se presenta El parto natural Parto normal Entonces Se procede a ser Un asesario Sí o sí Porque no se puede Esperar mucho tiempo ¿Ya? En cuanto a los tipos De embarazo ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta más Chicos? Bueno En cuanto a los tipos De embarazo Que es ¿No? Ustedes saben Que el embarazo Se produce En el primer trimestre Por ejemplo Vamos a ver Cuando se Fecunda Un óvulo Y un espermatozoide ¿Ya? Entonces Vamos a Se producen A veces Los gemelos Este quiere decir Que este Sigoto Se va a dividir En dos ¿No? Se va a dividir En dos Y se va Van a nacer Gemelos idénticos Y que tienen Una sola placenta Una placenta Y va a ser Para Para los dos ¿No? Y Pero tienen Sacos amnióticos Diferentes Aquí es un solo óvulo Y un solo espermatozoide Y adentro Se van a dividir En dos Esos van a ser Los gemelos Idénticos En cambio Cuando son Mellizos Los mellizos Son cuando Dos óvulos Y dos espermatozoides Se fecundan ¿No? Se fecundan Puede ser Se puede dar Es algo Ya de la naturaleza ¿No? Que se pueden fecundar Dos óvulos Y dos espermatozoides Donde van a dar Por ejemplo Dos placentas Separadas ¿No? Cada uno Cada bebé Va a tener su placenta Y su saco amniótico O el otro bebé También va a tener Su placenta Y su saco amniótico Estos son mellizos No se van a aparecer ¿No? Pueden ser diferentes Puede ser hombre Mujer También cada uno Tiene su Muy aparte Su sexo definido Todo muy aparte En cambio En este y aquí Pueden ser hombres Pueden ser mujeres Van a ser idénticos ¿No? Por ejemplo El embarazo Univitelino Produce gemelos Idénticos ¿No? Como les decía Es un solo saco Un solo saco amniótico No es una sola placenta Una sola placenta Y tiene dos sacos Amnióticos ¿No? Entonces Ellos son Los gemelos Idénticos ¿Ya? Y en cambio Cuando son dos óvulos Secundados Por dos espermatozoides Son los que van a salir Los mellizos ¿No? Que pueden ser De diferente sexo Pueden ser De diferente Que no se van a aparecer Necesariamente Uno con el otro ¿No? A ver Por ejemplo Aquí estamos viendo Este es un embarazo De gemelos Idénticos Porque están En un solo Está en una sola placenta Y también Tienen un Bueno Este es un saco Amniótico ¿No? En cambio Estos son gemelos Porque Y son diferentes ¿No? Uno es blanquito El otro es zambito El morenito Son diferentes ¿No? Estos son Mellizos Mellizos Y estos son Gemelos Idénticos ¿No? Entonces Dice que Los gemelos Los gemelos Idénticos Tienen el mismo Sexo Son 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 Digamos El mismo Material Genético ¿No? Por lo mismo Que tan solo Se une un óvulo Y un espermatozoide Se une Entonces Es El mismo Material genético Lo que va a pasar Es que se va a dividir En dos ¿No? En dos En dos Embriones Entonces Aquí es donde O sea Cada embrión Va a tener La misma Carga genética Uno del otro Tal cual ¿No? Entonces Estos son muy parecidos Tienen el mismo Grupo sanguíneo El mismo color De pelo De ojos ¿No? A veces hasta los mismos Gestos ¿No? Que inclusive nosotros Cuando los vemos No los reconocemos Y nos podemos confundir ¿No? Cuando ya crecen No sabemos Cómo llamarlos Su nombre Porque no los definimos ¿No? A veces Su mamá Nomás son las Su familia Que son las únicas personas Que los van a distinguir Realmente Pero las personas De así Digamos Que no nos conocemos O no los frecuentamos mucho Pues no los vamos a reconocer ¿Ya? En cambio Por ejemplo Cuando dos óvulos Sean frecundados Por dos espermatozoides Los bebés serán mellizos ¿No? O gemelos No iguales Entonces Esto quiere decir Que cada Óvulo Se va a juntar Con un espermatozoide Entonces Cada uno Va a tener Su propio material genético ¿No? Para ser Uno puede ser hombre El otro puede ser mujer El otro puede ser Diferentes características ¿Ya? Estos fetos Se desarrollan En dos placentas Y dos bolsas Diferentes Sus rasgos físicos Y sus caracteres Serenitarios Son distintos También Inclusive Pueden ser De diferentes Sexos Y ustedes Están viendo Uno es blanquito Y el otro es morenito ¿Ya? Entonces Es diferente Aquí están Bueno Lo que estamos Lo que le estamos Viendo Los tipos de embarazo ¿No? Este es Cuando un solo óvulo Es fecundado Pero Se va a dividir En dos ¿No? En dos Con una sola placenta ¿No? Ellos van a seguir Igualitos Y en cambio Cuando son dos óvulos Y dos enfermatozoides Van a tener Cada uno Su saco Amniótico Y su placenta ¿No? Y ellos son Los Mellizos Los gemelos Desiguales También Tenemos otro tipo De embarazo Que son los siameses ¿No? Que son gemelos Pero cuyo cuerpo Aún Siguen unidos ¿No? Después del parto No han terminado Digamos De Realizar su proceso De formación ¿No? Entonces Ustedes han visto A conocen también De repente ¿No? Hemos visto muchas Siameses Depende del grado De Digamos De De Que Que comprometa Los órganos vitales De los De los De los bebés Digamos De los De los seres De las personas De los bebés Pueden ser que a veces Uno de ellos muera O los dos También a veces mueren ¿No? Para que a veces Se realizan Si digamos La unión La parte Donde están Unidos Los bebés No son No comprometen Órganos Vitales Se realizan Las operaciones Y se separan ¿No? Entonces Y pueden quedar Normal Como unas personas Mamales Pero Por lo general O la gran Parte De estos Tipos De 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 Embarazos Siameses Suelen Ocurrir Que Mueren ¿No? El 50% Muere Y a veces Cuando Están Realizando Las operaciones Pues fallecen No resisten A la operación A ver Les voy a enseñar ¿Alguna pregunta Chicos? Mis Yo tengo una duda A ver Dime Es que yo tengo Dos primos Que son igualitos Igualitos Solo que uno Tiene una piel Oscura Y otra piel Clara Y tiene ojos Celestes Uno Y otro Uno nada más Igualitos Sí Uno nada más Solo que Es diferente De color de piel Tienen O sea ¿Qué serían? ¿Gemelos O mellizos Ellos? No Serían pues Mellizos Mellizos Desiguales O sea O gemelos Desiguales Seguro que sean Ahí ha pasado Que se han fecundado Dos óvulos Y dos espermatozoides ¿No? Porque son diferentes Yo también Igualito Yo conozco Acá en Acá donde vivo Hay unos Ahijados De mi mamá Que Son Son gemelos O sea Son gemelos Claro Pero tú los ves Es Uno es Blanco Blanco La carita Su piel Blanquita Su pelo También es Castaño Claro Y el otro Es todo lo contrario Es un moreno Zambito Zambito O sea Que en la vida Tú vas a decir Que son hermanos Y mucho menos Vas a decir Que son gemelos Imposible Nadie Nadie Pero si son Son gemelos ¿No? Entonces Entonces Por eso les digo Que sí Entonces Por eso les digo Que sí Que sí Sí se da ¿No? En cambio También yo Por ejemplo Tengo unas Unas primas De mi edad Prácticamente Que son Ellas son Gemelas Idénticas 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 ¿No? Entonces La verdad que Hasta el día de hoy A mí me Me cuesta Distinguir Distinguir Cuál es Cuál es Pili Y cuál es Mini ¿No? Porque son Pili y Mini Justo ¿No? Así es un nombre Entonces Hasta el día de hoy Yo ya Bueno Bueno Ahora ya Un poquito más Ya puede ser ¿No? Porque ya Una está más gordita La otra está más flaquita Entonces Una ha tenido Hijitos La otra no Entonces ya han cambiado Físicamente han cambiado Pero cuando eran Jóvenes No chiquillas Eran igualitas Tal cual Igualitas Sus ojos ¿No? Inclusive tengo Actualmente Un sobrino También Unos sobrinos Que deben tener Veintisiete años Veintiséis años Por ahí ¿No? Que también Cuando eran chiquitos Eran igualitos Igualitos ¿No? Ahora también Que ya están más Ya están más grandes Ya tienen Sus familias Ya son diferentes Uno ya se El pelo lo ha dejado crecer El más gordo El otro más flaco Entonces Son diferentes ¿No? Pero Entonces Esos primos Que dices tú Deben ser Deben ser mellizos Desiguales O sea No son gemelos Idénticos ¿No? Deben ser O gemelos desiguales ¿No? O mellizos desiguales Ahí se ha fecundado Dos espermatozoides Y dos ovios O sea Que cada quien Con su material genético Diferentes Cada quien ¿No? Entonces Sí Sí se da eso ¿No? Yo tampoco Es muy interesante ¿No? Ver Estudiar esto De los mellizos Los gemelos ¿No? Inclusive también Yo he conocido Una Unos amigos Por ejemplo Que son Que son también Mellizos desiguales Uno es hombre Y la otra es mujer ¿No? La mujer es más grande Y el hombre Es chiquito nomás Y morenito Y la chica Es alta Y blanca ¿No? Entonces Son desiguales Pero son Pero son mellizos Son hermanos El mismo día Han nacido ¿No? Entonces Sí Sí se da el caso Sí hay ¿No? Otra pregunta chicos Licenciada Y cuando dicen Que son gemelos Y mellizos Uno Uno de los dos No No puede tener Hijos No 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 es eso Pero yo te digo Mis Mis sobrinos Mis sobrinos Que son Idénticos Idénticos ¿No? Ya cada uno Tiene sus hijos Cada uno Tiene sus hijos Ya No hay ningún problema ¿Por qué? No No Eso no es Normal pueden tener Sus hijos Normal pueden tener Sus hijos Los gemelos Los idénticos O los gemelos Desiguales Pueden normal Tener sus hijos No No tiene nada que ver Ya A ver Vamos a ver ¿Cuál es el mes Más riesgoso De un embarazo Más que? Más riesgoso Ah ya Los tres primeros meses Los tres primeros meses Por lo general Por lo general A veces A veces el primer mes Uno no sabe No se da cuenta ¿No? A veces uno no se da cuenta No sabe ¿Cuándo te das cuenta Que estás embarazada? Cuando no te llega Tu siguiente menstruación ¿No es cierto? Cuando ya te debe De llegar tu menstruación Tu periodo Y no Y no llega ¿No? Y no Y no sabes Que no te llegó Entonces ahí recién Uno se pone a pensar ¿Por qué no me menstruo? Entonces Pasado el primer mes Uno recién se da cuenta Que está gestando Entonces Los tres primeros meses Como ya les he dicho Es básico Ahí son básicos Para la formación Del bebé Una Al tercer mes Ya El bebito ya está formado Ya se ha formado Todos sus sistemas Se ha formado Su corazón Se ha formado Su sistema nervioso Todos sus sistemas Ya están formados Y funcionando ¿No? Lo primero que tenemos que Y de ahí Simplemente Después del tercer mes Empieza A madurar ¿No? A madurar Digamos A funcionar Como debe ser Lo que ya está formado ¿No? Hasta Hasta el tercer mes Ya se forma Todos sus sistemas Todos sus órganos Sus sistemas Todo el bebito Al cuarto Quinto y sexto Simplemente Ya va a empezar A funcionar Eso que ya está formado Va a empezar a funcionar ¿No? Y tiene que funcionar bien Si hay algo mal Algo mal formado Entonces también va a funcionar mal Entonces ahí vamos a tener problemas Entonces hay que Hasta el tercer mes Hay que cuidarse bastante Ya les he dicho No exponerse a A los rayos X ¿No? A nada de esas cosas A medicamentos Tratar de evitar De enfermarse Infecciones urinarias Que es lo más O lo más común En las mamás gestantes Tratar de hacer todo eso ¿No? Entonces evitar Hasta los tres primeros meses De donde ya Tu bebé ya es más Ya no es Digamos Es más seguro Que ya no lo vas a perder Y todo ¿No? Porque los abortos Espontáneos También se van a producir Dentro de los tres primeros meses ¿Ya? ¿Y si cuando la crisis Es un espermatozoide? Dime ¿Me hablabas? ¿O vamos? ¿O seguimos viendo? ¿Mis? Una persona Digamos Una mujer embarazada ¿Puede tener relaciones sexuales? ¿Sí? Y es muy importante Y es muy importante Tener relaciones sexuales Cuando uno está gestando ¿Ya? No lo vayan a ver Que es No Prohibido Nueve meses Sin nada Nada que Nada que No Es importante ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado También De repente Las ¿Qué se llama? Las veces ¿No? El número de veces Que vas a tener Relaciones sexuales ¿No? De repente Las posiciones ¿No? Hay que evitar esas cosas ¿No? Exagerar Digamos ¿No? Pero es muy importante Porque una relación sexual Es una demostración de amor ¿No? Entre un hombre y una pareja Entre el papá y la mamá Entonces Esto va Esto también lo capta el bebé Esto lo va a captar el feto ¿No? Esto lo va a Él lo va a percibir Esa sensación Entonces Es bueno también Esa tipo de demostraciones De las relaciones sexuales En el embarazo Es normal No hay ningún problema ¿No? Salvo ya en los últimos meses Es preferible evitarlas Porque puede desencadenar un parto Entonces En los últimos meses Mejor no ¿No? Entonces Pero Si no hay que Tampoco Restringirse Ni mucho menos ¿No? Con las relaciones sexuales ¿Ya? Se une a la zona pelúcida De un óvulo En el Vamos a ver esto chicas A ver Vamos El contacto Induce en el espermatozoide Una reacción acrosómica Que libera Enzimas contenidas En la vesícula acrosómica Y facilita la penetración Bloquea el acceso De espermatozoides adicionales Y la fusión de membranas Permite que el contenido Del espermatozoide Se vierta en el citoplasma Del lobocito El lobocito secundario Completa entonces La meiosis 2 El núcleo del óvulo Forma un pronúcleo femenino Y el núcleo del espermatozoide Forma un pronúcleo masculino Cuando ambos pronúcleos Se fusionan El óvulo se transforma En un cigoto La fecundación Ocurre habitualmente En el tercio distal Del oviducto Llamado también Trompa de falopio El cigoto Se desplaza por el oviducto E inicia un proceso De segmentación En el que realiza De 5 a 7 divisiones Celulares sucesivas Y forma una mórula La mórula Desarrolla un blastocisto Con una cavidad central Llena de líquido Y luego una masa celular interna La implantación del embrión En el endometrio Ocurre en la etapa De blastocisto Aproximadamente 7 días después De la fecundación En general El cigoto Tiene 46 cromosomas 23 de la madre biológica Y 23 del padre biológico Estos cromosomas Ayudan a determinar El sexo del bebé Y los rasgos físicos Las células externas Denominadas trofoblastos Darán origen a la placenta Y las células internas Llamadas embrioblastos Formarán el embrión Después de la implantación El embrión Forma 3 capas germinales Ectodermo O capa externa Mesodermo O capa media Y endodermo O capa interna A partir del ectodermo Se desarrolla En el sistema nervioso Central y periférico La piel Los ojos Y el oído interno Del mesodermo El tejido conectivo El corazón Y el sistema circulatorio Primitivo Esta capa también será la base Para la formación De los músculos Los huesos Los riñones Y gran parte Del aparato reproductor Y del endodermo El hígado El páncreas Y las células Que recubren El tubo digestivo Ahora veamos Cronológicamente El desarrollo Durante el embarazo La descripción Comienza Desde el primer día Del último periodo Menstrual de la mujer Y durante 40 semanas Que equivalen A 9 meses Más 7 días Para esto Daremos inicio Con el primer mes El cual Es el comienzo Del periodo embrionario Es decir Cuando se desarrollan Todos los principales Sistemas Y estructuras Del feto En este mes Se forman Placenta Cordón umbilical Saco amniótico Y las células Del embrión Se multiplican Y comienzan A asumir Funciones específicas Esto se llama Diferenciación Se desarrollan también Todas las células Sanguíneas Las nefronas Las neuronas El cerebro La médula espinal Y el corazón El embrión Crece rápidamente Y los rasgos externos Empiezan a formarse Así como El tracto gastrointestinal Es durante este tiempo En el primer trimestre Que el embrión Tiene mayor riesgo De daños A raíz de factores Que pueden causar Anomalías congénitas Esto incluye Ciertas medicinas Consumo de drogas Ilícitas Consumo excesivo De alcohol Infecciones Como la rubeola Y otros factores Al avanzar El primer mes También aparecen Pequeños brotes Que se convertirán En los brazos Y piernas Algunos nervios Craneales Son visibles Se forman Las estructuras Necesarias Para el desarrollo De los ojos Y los oídos Se forma tejido Que se ha de convertir En la columna Y otros huesos El corazón Continúa desarrollándose La sangre Se bombea A través De los vasos mayores Los pulmones Comienzan a formarse Al finalizar este mes El embrión Mide 5 milímetros En el segundo mes Se forman Los pezones Y los folículos Vilosos Los brazos crecen Y se desarrollan Los codos Se pueden observar Los dedos del pie Todos los órganos Esenciales Han comenzado a crecer Y el corazón Empieza a latir Los párpados Están más desarrollados Y comienzan a cerrarse Las orejas Comienzan a tomar forma Las características Faciales Se vuelven Más distintivas Y los intestinos Rotan Al concluir este mes El embrión Mide de 3 a 4 centímetros En el tercer mes Empieza la etapa fetal La cara Está bien formada Las extremidades Son largas Y delgadas Aparecen las uñas En los dedos De las manos Y los pies Aparecen los genitales El hígado Está produciendo Glóbulos rojos Todos los órganos Ya están formados El feto Puede moverse Y cerrar los puños Aparecen brotes Para los dientes A fin del tercer mes El feto Mide unos 12 centímetros Para el cuarto mes La piel del feto Es casi transparente Un pelo fino Llamado lanugo Se desarrolla En la cabeza Los huesos Y el tejido muscular Se siguen desarrollando Y los huesos Se vuelven más duros El feto Puede oír Succionar Y orinar Además En este mes También se forman Las huellas dactilares Al finalizar El cuarto mes El feto Mide unos 20 centímetros En el quinto mes Una cubierta grasosa Denominada Unto sebáceo Comienza a recubrir El feto El unto sebáceo Ayuda a proteger La delicada piel Del feto De las abrasiones Los agrietamientos Y los endurecimientos Que pueden aparecer Por la exposición Al líquido amniótico En este mes El feto Es más activo Y continúa Moviéndose Y flotando La madre Puede sentir Una agitación En la parte inferior Del abdomen Esto se llama Primeros movimientos fetales Para entonces El anugo Cubre todo el cuerpo Del feto Como dato curioso El anugo Ayuda a mantener El untosebáceo En la piel También El meconium Primera deposición Del feto Se forma En el tracto intestinal Aparece en las cejas Y las pestañas El feto Es más activo Con aumento Del desarrollo muscular La madre Puede sentir El feto Moverse El latido Del corazón Del feto Puede escucharse Con un estetoscopio Aparecen las uñas De los pies El resto Del embarazo Es crecimiento Y maduración Al finalizar Este mes El feto Puede tragar Y mide Unos 30 centímetros En el sexto mes La médula ósea Comienza a producir Glóbulos Se desarrollan Las vías respiratorias Inferiores De los pulmones El feto Empieza a almacenar Grasa Y la piel Se vuelve Menos transparente Las cejas Y las pestañas Están bien formadas Todas las partes De los ojos Están desarrolladas El feto Puede sobresaltarse En respuesta A los ruidos Fuertes Las huellas De los pies Y las huellas Digitales Se están formando Y también Se forman Los sacos De aire En los pulmones Pero los pulmones Aún no están listos Para trabajar Por fuera del útero A finales Del sexto mes El feto Mide unos 37 centímetros En el séptimo mes El cerebro Del feto Crece rápidamente El sistema nervioso Se desarrolla Lo suficiente Para controlar Algunas funciones Del cuerpo Los ojos Del feto Ya pueden distinguir Entre luz Y oscuridad El aparato respiratorio Aunque inmaduro Produce agente Tancio activo Esta sustancia Ayuda a que Los alveolos Se llenen De aire Y evita Que colapsen Y se peguen Cuando se desinflan El feto También practica La deglución Y al finalizar Este mes Mide aproximadamente 42 centímetros Para el octavo mes El feto Crece rápidamente Y acumula Mucha grasa Se presenta Respiración rítmica Pero los pulmones No están Completamente maduros Los huesos Están completamente Desarrollados Pero son aún blandos El cuerpo del feto Comienza a almacenar Hierro Calcio Y fósforo Los ojos Pueden enfocar Y parpadear La mayor parte Del vello fino Corporal Desaparece Al finalizar El octavo mes El feto Mide unos 47 centímetros Finalmente En el noveno mes Todos los sistemas Están funcionando El feto Pesa unos 2.5 kilogramos Sigue aumentando De peso Pero probablemente No aumentará Mucho más La piel No está tan arrugada A medida que se forma Grasa bajo la piel El feto Tiene patrones De sueño Definidos El corazón Y los vasos Sanguíneos Están completos Los músculos Y los huesos Están completamente Desarrollados Para entonces El anugo Ha desaparecido Excepto En la parte superior De los brazos Y los hombros Las uñas Pueden extenderse Más allá De las puntas De los dedos El cabello De la cabeza Ahora es grueso Y más denso El feto Está listo Para nacer En el momento Del nacimiento Un bebé De tamaño medio Medirá Unos 50 centímetros Y así Es como se da La fecundación Y el desarrollo Embrionario Espero que la información Te sea de utilidad Recuerda que si tienes algo Bueno Entonces Espero que les haya Agradado Gustado Más que todo Hayamos podido Captar ¿No? Cómo es el desarrollo Del embrión Durante El embarazo ¿No? Entonces Ahora vamos a continuar Con el embarazo normal El embarazo normal Según la Organización Mundial De la Salud Es el proceso Mediante el cual Comienza Cuando Termina la implantación Del embrión En el útero Y termina en el parto ¿No? Entonces Una vez que ya se implanta El cigoto El embrión En el útero Entonces a partir de ahí Empieza lo que es El embarazo normal El embarazo Hasta la fecha del parto La duración normal Del embarazo Varía entre 265 días 68 días Hasta 280 días ¿No? Lo que corresponde Más o menos A 40 38 40 semanas Se puede decir Que es un embarazo normal ¿No? Antes 37 semanas 42 semanas Se considera un embarazo Ya de alto riesgo ¿No? Un embarazo a término Es 37 a 42 semanas Embarazo prolongado Es más de 42 semanas ¿No? O 14 días Después de la fecha Probable de parto Entonces Después de mi fecha Digamos que sea El 25 de abril Si yo cuento Se pasa 14 días Entonces ya es Un embarazo prolongado O también Cuando es más de 42 semanas De gestación También se considera Un embarazo prolongado ¿No? El embarazo normal Según la presentación Del bebé La presentación fetal Es la posición Es en cual Digamos Los polos Fetales Ya sea su cabeza O ya sea Digamos La parte de los glúteos Se va a poner en contacto Con lo que es la pelvis ¿No? Eso se llama Presentación fetal Es cuando ya Se identifica Uno de los dos polos Fetales Ya sea la cabeza ¿No? O ya sea Los Las partes Digamos De los glúteos En la Que está en contacto Con la pelvis La presentación Cefálica Es la que Donde se ve Que está presente La cabeza ¿No es cierto? Cefálica Es de la cabeza Esta presentación Cefálica Tiene diferentes Modalidades Puede ser Cefálica Vértice Cefálica Bregmática Cefálica De frente Y Cefálica De cara ¿No? Entonces Vamos A ver aquí Por ejemplo Esta es La presentación Cefálica Quiere decir Que uno De los polos ¿No? Dice La presentación Se refiere A uno De los polos Fetales Ya sea La cabeza O ya sea Por ejemplo Los miembros Inferiores ¿No? Los pies Digamos Está en contacto Con la pelvis De la mamá Entonces Presentación Cefálica Es la cabeza Puede ser Puede haber Diferentes Presentaciones Cefálicas ¿No? La de vértice ¿No? Donde está Se va a exponer Acá Se va a encontrar Lo que es La fontanela Posterior Aquí vamos A encontrar La fontanela Romboide O brigmática Aquí vamos A ver Lo que está De frente No vamos A encontrar La frente Y este Es de cara ¿No? Entonces Cuando hay una Hiperextensión Digamos Del cuero Entonces Bueno Esos son Otros tipos De la presentación Cefálica ¿No? Pero Lo que yo En referencia A lo normal Es la presentación Cefálica No sé Como hemos visto Pero también Hay La presentación Podálica ¿No? La presentación Podálica Justamente Es también Donde ya se altera La posición Fetal Ya no es normal Sino En esta presentación Podálica Es la que los muslos ¿No? O los pies En todo caso Son los que estén Contenidos O presentes Dentro del canal Del parto Dentro de la pelvis ¿No? Entonces Esa es la presentación Podálica ¿No? Cuando los muslos O los pies Están Dentro del canal Del parto Están en contacto Con la pelvis ¿No? Entonces ya no vamos Acá a encontrar Lo que es la cabeza ¿No? Como es la presentación Cefálica Si no vamos acá A encontrar Lo que es Las nalgas Los muslos O si no Los pies ¿No? Entonces Estamos viendo acá Por ejemplo Estos son las Diferentes Presentaciones Podálicas Incompletas Completas ¿No? Por ejemplo Cuando están Las nalgas Acá pueden estar Los pies Los pies Y las nalgas ¿No? Entonces Son diferentes Presentaciones En cuanto a Para ver Por ejemplo Las fechas Probables De parto ¿No? Son los métodos Para calcular La edad gestacional Y la fecha Probable Del parto Entonces Son varias reglas Por ejemplo La regla De Naivele Es contar Hacia atrás Tres meses ¿No? Tres meses Del calendario Desde la última fecha De la regla De la FUR Vamos entonces Desde la última fecha De tu menstruación Se cuenta Tres meses Atrás Y a ese Se le va a sumar Un año Y siete días más ¿No? Entonces Por ejemplo Dice La fecha De última regla Va a ser El 20 de agosto Del 2011 Entonces A este Vamos a contar Hacia atrás Vamos a retroceder Al tres meses Viene a ser El 20 de mayo Del 2011 Después A esto Vamos a sumarle Un año Entonces Del 2011 Va a ser El 20 de mayo Del 2012 Y vamos a sumarle Siete días Entonces La fecha Probable Es el 27 de mayo Del 2012 Esa es la fecha De Probable de parto ¿Ya? Entonces También tenemos Otro método Una La regla De PINAR Que es De la fecha De la última regla Le vamos a aumentar Diez días Le vamos a aumentar Un año Y le vamos a disminuir Tres meses Prácticamente Lo mismo ¿No? Entonces Son diferentes Métodos Para Llegar A Obtener La fecha Probable De parto También Tenemos Que saber Para calcular La edad Gestacional ¿No? También Hay unos Métodos Para calcular La edad Gestacional ¿Qué es la edad Gestacional? La edad Gestacional Es el tiempo Que va a llevar El feto Dentro del Cerno Materno ¿No? Para que nosotros Sepamos La edad ¿Qué tiempo Está el feto Dentro del Cerno Materno? Tenemos Hay otros Métodos También Que se Utiliza Y también Hay otros Tipos Digamos De procedimientos Por ejemplo En cuanto a las fechas Se va a sumar El número De semana Desde el primer Día De la última Regla ¿No? Hasta el momento De la consulta Entonces Digamos Tenemos que preguntar A la mamá ¿Cuántas Cuánto ha sido El primer día De su última Regla? Y a partir De ahí Podemos Seguir contando Cuántas semanas Con 100 Semanas Completas Eso puede ser En cuanto a las fechas Pero también Hay métodos Biológicos ¿No? Cuando se realiza Por ejemplo Cuando se tiene La fecha De fertilización ¿No? Cuando más o menos Digamos Nosotros vamos a saber Cuando se ha realizado Por ejemplo Cuando se tiene Relaciones sexuales Y uno sabe ¿No? Cuando ha sido Digamos Cuando ha fecundado Cuando ha sido Según la fecha Que tenía Relaciones sexuales Se puede ver Cuando ha sido fertilizado Y también Se puede saber La edad gestacional Mediante La ecografía ¿No? Que es un Es un método Digamos A través Del ecógrafo Se puede saber Qué tiempo Tiene El feto Dentro de la mamá ¿No? Esta ecografía Es más específica Antes de las 20 semanas De gestación ¿No? Y cómo se sabe Cómo se realiza Cómo se puede saber Mediante La medición Del saco Gestacional ¿No? Se va a medir Se va a tomar Diferentes Medidas Del saco Gestacional Se mide La longitud Desde la cabeza Hasta las nalgas ¿No? Se mide Por ejemplo El hueso parietal Se mide La longitud Del fémur ¿No? Y según Esas medidas Todas esas medidas Nos va a dar Una edad gestacional Unas Digamos Un tiempo ¿No? El tiempo Cuántas semanas Tiene A cuántas semanas Corresponde Según Todas estas medidas Que hemos hecho Nos va a dar Un A qué A cuántas semanas Tiene el bebé ¿No? Lo más recomendable Es hacer Antes de las 20 semanas De gestación Entonces Hay Cuando Una Una mamá Una gestante Por ejemplo A veces nos dice Edad gestacional Según Fecha de última regla Digamos 38 semanas Según ecografía Digamos 40 semanas ¿No? Nunca No coincide No coincide No es igual Entonces Pero es un método Que se puede utilizar Para sacar Un aproximado De la edad gestacional ¿No? De igual manera También se puede utilizar La cinta métrica La cinta obstétrica Es una Es un centímetro ¿No? Un centímetro Que utilizamos Todos Que conocemos Todos Y donde Se va a ir Midiendo Poco a poco En centímetros El espacio Desde la síntesis Del pubis ¿No? Del huesito Del pubis Hasta el útero Que va a ir Creciendo Poco a poco ¿No? Entonces Este método Bueno No es tan Exacto Digamos Porque El útero Las primeras semanas No se evidencia No se Todavía Está dentro De la pelvis ¿No? En cambio Cuando ya crece Al cuarto Quinto mes Recién se evidencia ¿No? Recién se produce Se pronuncia Al exterior Entonces También Este método Con la cinta Y con la regla De MacDonald Es posible calcular La semana de gestación Si el valor Obtenido En centímetros Se multiplica Por ocho Y se divide Entre siete ¿No? Pero para esto Tenemos que Primero definir Bien La altura Uterina ¿No? En cuanto A los diagnósticos Preinstructivos Del embarazo Aparecen Al final De la cuarta Semana O sea Al mes Y desaparecen En el curso De las dieciocho Semanas ¿No? Proporcionados Por los sistemas Y aparatos maternos La mamá Es la que empieza A sentir ¿No? Estos 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 Cambios Digamos así Fisiológicos Que nos van a dar A ser presente Que estamos gestando Que estamos embarazadas ¿No? Son inconstantes O sea No son No son fijos No son estables No son permanentes Pueden estar presentes Como que también No pueden estar ¿No? Todas las mamás Nos afectan De la misma manera Hay unas mamás Que sentimos mareos Otras no Hay unas mamás Que estamos Que vomitamos Tenemos vómitos Otras no Otras que tienen antojos Otras no Entonces No es Exacto No es constante En todas las mamás Pueden ser Variables ¿No? Por ejemplo Las náuseas Los vómitos No es No es Una característica Definitiva Del embarazo Hay unas mamás Que no les afecta No les da Náuseas Como que también Hay otras mamás Que les da Dos, nueve meses Náuseas y vómitos ¿No? Entonces Por lo más frecuente Se da en la mañana Pueden ser Intensos O también Pueden ser Que sea Pasajero ¿No? Suelen desaparecer Por lo general A las Dos meses Hasta los tres meses ¿No? Pueden desaparecer Y también Tienen que ver Dice Con la relación De la hormona Con la Dotrofina Coriónica Humana ¿No? Entonces También tiene Esas náuseas y vómitos Tienen que ver Con las hormonas Que se agregan En el embarazo Polacura Polacura Curia Es el número Aumento Del número De emisiones ¿No? Entonces Cada rato Vas al baño Entonces ¿Por qué? ¿Por qué cada rato Vas al baño? Porque el útero Que ya está Ocupado Digamos Por un embrión Entonces Mientras va creciendo Más el útero El embrión También va creciendo El útero Entonces Este útero Va a comprimir La vejiga ¿No? La vejiga Entonces Ya la vejiga No se va a poder llenar No va a poder Retener la misma orina De antes Porque Ahora ya va a estar Más comprimida Va a estar apretada Digamos así Por el útero ¿No es cierto? Entonces ¿Qué va a ser? Cada vez voy a Más seguido Vamos a tener que ir Al baño A misionar Porque Con la opresión Del útero Se va a llenar Más rápido No tenemos La sensación De ir al baño Más seguido Ya Entonces También vamos a tener Lo que es La disuria Que es la dificultad O dolor En la evacuación De la orina ¿No? Entonces Muchas mujeres embarazadas Tienen mayor riesgo De infecciones urinarias Y eso es muy cierto ¿No? La mamá gestante Es Por sí Tiene Más Es más propensa A hacer infecciones urinarias Estas infecciones urinarias Van a producir dolor Van a producir molestias Para mencionar Y hasta pueden producir Un aborto Entonces Hay que tratar De cuidarse Cambiarse El ropa interior Lavarse Sus partes íntimas ¿No? No Tratar De no De no contraer Estas infecciones Entonces Se inicia También Al mes y medio Y por lo general Entre las Veinticuatro Veintidós Y veinticuatro Semanas Asimismo También Tenemos Una elevación De la De la Temperatura Basal ¿No? Entonces Se ha notado Dice Se ha Se estudia Que durante Las Tres semanas Luego De la De la Fecundación O de la Ovulación Aumenta ¿No? La temperatura Del cuerpo De la mujer ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque hay cambios Hormonales Por lo mismo Que se ha Producido En el embarazo Entonces La mujer Mismo Se siente Las manos Están calientes ¿No? Tu cuerpo Está caliente Uno se da cuenta ¿No? Entonces Por eso Es que eleva La temperatura Basal Se da Cambios En las Mamas Asociado A la elevación Producción De hormonas ¿No? Se van Las mamas Se van Hinchando Se van aumentando De tamaño El pezón Va cambiando De color Ya no es Rosadito De repente Un rosado Claro Si no se vuelve Ahora ya Un color Más oscuro El pezón El pezón Ya se va Formando Y al final Del embarazo Por ejemplo Vamos a ver Que sale Una secreción Blanquecina Lechosa Que se llama Calostro ¿No? Que es la primera Secreción Láctea De la mamá Ese calostro Que tan solo Sale los primeros Los dos Tres primeros Días Después Que haya nacido El bebé Eso es muy rico Rico En proteínas En vitaminas En anticuerpos Para el bebé Por eso Es muy importante Que nos Que las mamás Demos de lactar A nuestros hijos Entonces Eso Bueno Los cambios En las mamás Se va a dar eso Fatiga ¿No? La mamá Se va a cansar Más Más seguido Va a dar Más somnolencia Y disminución De la capacidad Física Normal ¿No? Se va a cansar Más rápido Que antes Se va a dormir ¿No? Se va a fatigar Más que antes ¿No? Por lo mismo Por la elevada Producción De progesterona Durante el embarazo Asimismo Vamos a tener Manifestaciones cutáneas Que será La hiperpigmentación De los pómulos Conocidos Con el nombre De cloasma Gravírico ¿No? Se producen Unas estrías También cutáneas Que pueden aparecer En las mamás Y en el abdomen ¿No? Lo que se conoce Como la línea negra Entonces También hay unas estrías ¿No? Que se forman En el abdomen Y una hiperpigmentación En los pómulos Que se llama cloacina Entonces Todas las mamás A veces No todas Pero a veces La gran mayoría Tiene este cloacina Que después del parto También se desaparece ¿No? Esto se ve Justamente Al aumento De las hormonas De los estrógenos Y de la hormona Estimulante De los melanocitos ¿No? Entonces Este es En la barriga También sale estrías ¿No? En la piel A ver A ver ¿Qué es? 56 Bueno No voy a Creo que no voy a terminar Con la clase de hoy Porque todavía nos falta Muchos No muchos Unas cuantas Diapositivas Y no sé La verdad Creo que Lo dejamos ahí ¿No? El diagnóstico Doble de parto De parto De embarazo Es por ejemplo Lo que es La menorrea ¿No? El retraso Menstrual De 10 días Entonces Si yo Si hay un retraso Más de 10 días Yo puedo Si soy una mujer Que está en edad fértil Y sé Que he tenido Relaciones sexuales Puedo pensar Que estoy embarazada ¿No es cierto? Entonces Es un Es un signo Puede ser Un diagnóstico Probable De embarazo Puede ser También hay Cambios Bulbovaginales Hay aumento De la Vascularidad Mejor ¿No? ¿Saben qué chicos? Mejor Lo Lo vamos a dejar ahí En diagnóstico Probable De embarazo Porque ya van a ser Las cuatro Y no voy a terminar De explicar Entonces Tampoco Para explicarles A lo rápido Tampoco No va a ser posible Mejor no ¿Ya? Entonces Mejor la próxima semana Con más calma Lo retomamos El tema Y seguimos ¿Qué se llama? Seguimos con La explicación ¿Ya? Entonces Para esta clase Tan solo me van a hacer El resumen Hasta donde estamos Ahorita ¿Ya? Tan solo el resumen La tarea La tarea Ya la voy a dejar La próxima semana ¿Ya? El próximo miércoles Terminamos con este tema Y avanzamos un poquito más Del siguiente tema ¿Ya? Entonces Cualquier duda Cualquier cosita Alguna pregunta Aprovechemos Estos dos minutos Que nos quedan Mis Dime En la mañana Bueno No sé si llamo La asistencia Es que entré a la clase Un poco tarde ¿En la mañana? No digo Ahora en la tarde Ah Al fin de las clases Sí ¿Qué? Cañari Cañarita Para Ya Ya está Cañarita Para Por favor Dime Maldonado Quispe Igual Es que se me fue La Mis megas Ya Por eso les digo Tienen Tienen que prever Sobre todo Los que tienen Problemas Con Con la señal Del internet Con las megas Traten de 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 prever Esos problemas Porque a veces Les va No se les va a tomar En cuenta La asistencia Entonces Eso les puede A ustedes Les va a afectar De alguna manera ¿Ya? Traten de prever Esos Esos problemitas Que se les puede dar Representar ¿Ya chicos? Entonces Hagan su resumen Como les corresponde Repasen En este tema Lo vamos a La próxima semana Vamos a continuar Con los diagnósticos Probables Del embarazo ¿Ya? Chao Chao Cuídense Nos vemos Chao Mis Chao Chao Cuídense Chao 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 Chao